Mujer que eras mi última mujer Y la cabeza que un día perdí Estaba en un barril Que de mí Dije que limpio está mi corazón Y todo lo que ayer solía latir Latiría después Por cualquiera como tú Y quise cambiar de vida Con la chica del segundo B Y llame del segundo C Te imagino un traje de baño Sentada sobre una toalla Y me fabricó un recuerdo perfecto Incluso a veces el cielo y el mar Son un machista y carente de encanto Como esas bocas que besas y no dejan huele Tienes todo lo que me pueda ayudar El pelo negro y los besos redondos Que ruedan y ruedan Películas de verdad Y quise cambiar de vida Con la chica del segundo B Y llamé al segundo C Te imagino un traje de baño Sentada sobre una toalla Sentada sobre una toalla Y me fabricó un traje de baño Sentada sobre una toalla Y me fabricó un traje de baño Y quizé cambiarlo al fin Con la chica del segundo B Y llamé al segundo C Y llamé al segundo C Ya me fabrico mis recuerdos perfectos